Hola que tal mis amigos y seguidores de Archifarandula, les comento que la cantante barranquillera Shakira fue sorprendida en su casa en Miami, la artista está acompañada de sus hijos Milan y Sasa, madre e hijo se les ve felices compartiendo tiempo libre en familia como debe ser, en una moto coática antes de su presentación este 12 de septiembre en New Jersey, no hay dudas de que Shakira es una de las artistas más talentosas del siglo y que a su vez es una de las grandes representantes latinas dentro de la industria musical, es por eso que los premios Pimias 2023 han decidido honrar la impecable trayectoria del artista colombiana con un importante reconocimiento que hasta el momento nadie de origen 100% latinoamericano no había recibido, se trata del premio Video Bowers con el que la academia de los Pimias brindará el reconocimiento que Shakira espera desde hace mucho tiempo, esta decisión marca un antes y un después en la historia de la música latina debido a que la intérprete colombiana será la primera artista de la región en ser premiada en esta categoría, a su vez desde los Pimias anunciaron que Shakira brindará un show muy especial durante la nueva edición de los premios que se llevará a cabo este próximo 12 de septiembre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!